A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh, Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh, Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh, Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo paz. Oh, Dios mío, en ti confío, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo gozo y solas, y a pesar del enemigo, tengo gozo y solas. ¡Gracias! ¡Gracias!